Así es, ha sucedido un accidente de tránsito en cadena por ocho vehículos en el kilómetro 65 más 500 de la Panamericana Norte, la variante, con dirección de norte a sur. ¿Cuántos heridos han habido? Hasta el momento tenemos la información de 10 heridos que han sido trasladados al hospital de Chancay, se encuentran estables, estamos a la espera del informe médico. ¿Debido a qué se había producido ese shock? Esto se ha producido por la densa y tupida deblina que usualmente ocurre en este lugar de Balabareta-Pasamayo. ¿Cuál es la intervención que ustedes han realizado? Nosotros hemos llegado de inmediato al lugar a fin de salvaguardar y dirigir el tránsito para poder auxiliar de inmediato a los heridos y poner a buen recaudo los vehículos y ordenar el tránsito para que no ocurran más accidentes. ¿Desde los vehículos ha habido particulares y también buses? Ah, sí, ahí han habido tres buses, dos camionetas y dos autos, por eso son los ocho vehículos. Y yo creo que no pasó a mayores. Así es, no ha pasado a mayores, pero de todas maneras siempre con la cautela del caso. La mayoría de los ocupantes han sufrido fracturas. Ah, sí, están algunos con lesiones leves, pero estamos esperando todavía el informe médico. ¿Cuáles son las recomendaciones para los que conducen a estas horas y sobre todo con la densa neblina? Bueno, siempre se recomienda a todos los pasajeros, lo hacemos constantemente, de que conduzcan con cuidado, que conduzcan a la defensiva, con mucha cautela. Más en este lugar que existe la neblina, que es muy tupida, no deja ver muy bien, es por ello que se recomienda siempre que se maneje con mucho cuidado y cautela, ya que ponen en peligro a la vida. Más en este lugar. Más en este lugar.